Nosotros cuestionamos desde el principio la manera en la que se venía trabajando el dictamen inicial que presentaron y hay que recordar y ahora sí que honor a quien no lo merece, que el que puso la voz de alerta en ese tema fue el senador Barbosa de cómo venía la cláusula, que era una cláusula como estas letras chiquitas que son tramposas para que después la interpretes y en la interpretación pues alguien gane y alguien pierda. Y en ese ganar y perder pues no eran los trabajadores los que ganaban.